Ah, ¿qué quieres? Ah, me imagino bien. Es que yo no sé qué es tu miedo. Ya, ya no nos vamos a salir, no vamos a estar acá. Cerramos todos. De la escala en la escala. La escala en la escala. Cerramos todos. Cerramos todos. Cerramos todos. Cerramos todos. Cerramos todos. Cerramos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!